y esto era la amenaza que le hacían a conchita y entonces ya conchita pues así un poco se veía como un poco nerviosa les dijo saben lo que les digo que lo mío no será verdad pero lo de las otras al mejor sí esta fue la negación de conchita que yo he visto y entonces le han dado una cuartilla y le han dicho conchita quieres firmar que quieres firmar yo creo que le dieron a firmar un papel en blanco y ella firmó conchita y dice ya pongo también el apellido sí pone pone y entonces yo siempre pien creo que fue un papel en blanco esto lo firmó conchita pero si firmó aquí abajo aquí arriba yo no sé lo que se escribió no nada más que puso conchita y entonces después de allí que era el despacho de este doctor nos han llevado a donde el señor obispo que entonces vivía en corban el obispo era don doroteo entonces cuando fuimos allí pues fuimos allá nos llevaron a donde estaba el señor obispo y había allí más sacerdotes vestidos todos de sacerdotes y entonces pues le dicen tú sabes quién es este conchita yo creo que es el señor obispo dijo ella y dicen sí y dice ya sí creo que es el señor obispo entonces este sacerdote entra para adentro y sale ya vestido de obispo y entonces el señor obispo le dijo bueno bueno conchita tú que prefieres ir a tu pueblo a cuidar corderos o estar aquí en un colegio de señorita y dice ella prefiero estar aquí de señorita pero ella entonces pues el señor obispo pues muy amable muy contento muy amable entonces se habló ahí un poco más no recuerdo se habló ahí un poco más y ya nos venimos pero conchita ya vino a la casa donde ella estaba pero ella decía que estaba ahí más contenta pero empezó a recoger las cosas y a hacer su maleta y bueno pues entonces ya venimos y en cosío la recibió mucha juventud mucha gente la recibió en cosío porque la querían mucho y venían con ella de cosío aquí se venían dando y venían siguiendo la cosa acompañándola a muchas chicas de cosío y mi hermana se enfadaba porque les decía pero a qué vais si aquello no es verdad nada llegamos al pueblo era el mes de octubre yo me fui al rosario conchita se quedó en casa con su madre entonces a la salida del rosario tuvieron éstasis Mariloli y Jacinta un éstasis muy bonito entonces pues ellas pues más o menos lo que solían hacer salían de la iglesia o se venían a los pinos daban vuelta por el pueblo y yo salí del rosario y me vine a casa de conchita y la madre estaba riñendo a conchita entonces cuando van a la iglesia después de que solo se quedaron conchita y luego nacieron conchita que se hagan de la iglesia y luego lo hicieron descanso y luego maximi Sí, diciéndola que había mentido Y entonces, dice Conchita ¿Queréis que os diga? Ay, la madre le decía ¿Mentirosa? ¿Por qué a ti hoy no te llamo la Virgen? Y dice Conchita ¿Sabéis lo que os digo? ¿Queréis que os diga todos los éxtasis que tuvieron Loli y Jacinta? Y yo entonces, pues, que venía de verlos Se me puso toda la piel de gallina Y le digo, dilo, dilo, que vengo yo de verlo Pues desde la cocina Conchita, desde casa, cerrada en casa Ha dicho todo el éxtasis Que tuvieron las otras Y le dice su madre Ay, Dios mío, si hemos estado Las dos cerradas en casa Dijo su madre Y entonces, dice Conchita Sí, pero yo tenía llamada de la Virgen Y me estaba explicando todo Y, pues bueno, pues, ocurrió que esto fue todo cierto Tal como lo dijeron Que ella desde casa Dijo todos los éxtasis de las otras Y entonces Conchita ha dicho Y sé más cosas Y me ha dicho más cosas Que las otras todavía no lo saben Y era que tenían que oír una voz Y que, sin saber de dónde venía Y tenían que seguir a esta voz Y entonces, pues, la madre le dice Ay, Dios mío, y si os lleva por mal sitio La Virgen no nos llevará por ningún sitio malo En aquellos días Las cuatro niñas Tuvieron un éxtasis Y fue cuando oyeron esta voz Que se les quedó todo oscuro Y tuvieron miedo Y María Cruz la tengo muy presente Decía, se ponía las manos así Dime quién eres Que si no me voy a mi casa Y era La voz del Padre Luis Andreu Cuando después ya le vino la luz Ya se pusieron muy contentas Que fue la noche Que rezaron A un Ave María en griego Eso mismo Pues fue esta voz Que fuera Cuando ellas tenían miedo Y la voz del Padre Luis Ya se pasó Esto fue el relato de Conchita Un poco más largo, claro De cuando salió de aquí para Santander Y vino de Santander para aquí Y siguió para adelante Esto fue lo que sucedió Esto fue lo que sucedió Esto fue lo que sucedió Conchita Es una historia Conchita Esto es.